¿Mejoró la selección de Coca en comparación con la del Tata? 91% dice que no y 9% dice que sí. Ahí están las opiniones de ustedes. Vamos con las nuestras y hoy, si me permiten, inicio. Y lo que quiero mencionar es, ¿mejoró? No, porque ha entrenado tres días con los jugadores. O sea, no había manera de que lo que pasara hoy tuviera que ver con el trabajo de Diego Coca. O sea, no hay forma. Yo veo algunos esbozos de cosas diferentes, de intentos de cosas diferentes. Pero a un entrenador que dirige dos partidos y para los cuales tuvo tres días a los jugadores, porque a los que dejó acá no se los llevó allá, porque allá estuvo él, veo muy difícil hoy decir. ¿Mejoró? Pues no, no mejoró. Pero yo tampoco esperaba que mejorara mucho en estos primeros dos partidos. Así que coincido, pero no como un sentido de crítica a Coca, sino como un sentido de lógica. Pues no puede mejorar porque hoy se sigue jugando de alguna manera con la idea que dejó Tata en lo que Coca toma el timón del equipo y tiene un poco más de tiempo para poder definir cómo van a jugar a su manera. Así que coincido en el no, pero creo que por razones diferentes a las de la mayoría. ¿Qué tal? Saludos para todos. Buenas noches, Toño. Bienvenidos, gracias. Yo digo, la mayoría dice que no y es cierto, pero no es criticable. Es un primer partido de esta selección, porque el que jugó en Surinam fue a otra selección, aunque también se llamaba selección mexicana. Totalmente otros jugadores. Algunos repitieron a minutos, es cierto. Muy poquito tipo de trabajo. Son prácticamente los mismos jugadores o la misma base. Algunas incrustaciones, es cierto, pero repiten los mismos. Es muy difícil que notemos un cambio drástico. Y aún con el paso del tiempo, le voy a decir algo, aún con el paso del tiempo no va a mejorar mucho, no va a cambiar mucho. Va a ser muy parecido a lo que vimos en el Mundial pasado, donde México se quedó en la orilla por un gol. Sí, muy parecido. Los jugadores son los mismos. Quizás algunos más viejos, unos se van a ir, otros van a llegar, pero el nivel es muy parecido. Entonces, no mejoró y no va a mejorar mucho. ¿Sí? Para que nos vayamos preparando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Pasión Futbolera. Vamos a hablar de selección nada más el día de hoy y un ratito, ¿eh? Tranquilos, no se me calienten plancha. La gente de Monterrey, a mí tampoco me interesa la selección, pero hay que hablar de la selección. Ahí les va. No sé, la gente que votó que sí, ¿quién sabe qué estarán viendo? O sea, ¿creen que el culpable es el entrenador? Están todos locos. No hay materia prima para pensar en otra cosa, punto. Yo tengo que repetir un poco lo que me dicen mis compañeros, Coca. Digo, para empezar, número uno, yo no espero nada de ese entrenador. Para nada, ¿no? Es una locura que ese sea nuestro entrenador de la selección nacional, para empezar. No, no puedo ni... Yo no puedo todavía... Todavía no puedo digerir que haya sido bicampeón. Imagínense esto. Imagínense todo eso. Ahora, la materia prima no hay. No hay materia prima y ese señor no tiene tiempo de trabajar. Yo la crítica es a la elección de jugadores. De repente, me gustaría que tuviese otro tipo de participación, ¿no? Esto de que jueguen túne, que jueguen estos jugadores. Yo no sé si son lo mejor que tenemos. Yo me inclinaría más en el tema de la elección de jugadores. Este... Y no hay mucho que decir de la elección social. No va a pasar nada. Se los he dicho muchas veces. No va a pasar nada. Miren, el mejor, el jugador más importante que tenemos en la historia fue Hugo Sánchez. Aunque no lo quieran entender. Hugo Sánchez fue figura en el Real Madrid. Y con él casi pasamos al sexto partido. Porque había otros jugadores importantes. Hoy no tenemos ni uno de esos. No va a pasar nada con selección. Y mucho menos con ese entrenador. No va a pasar nada con selección. No va a pasar nada con ustedes.